Oye, Héctor Parra, Héctor Parra, se había dicho mucho que saldría de prisión, pero no, Héctor Parra no saldrá de la cárcel el día de hoy por una razón que parece chiste, acusa a Daniela Parra. Daniela Parra, su hija, bueno, dice, no saldrá todavía, pues su hija Daniela compartió una nueva actualización de la reciente audiencia de apelación presentada. Al inicio se mostraba un panorama bastante positivo, decían algunos, y para Daniela, quien ha sido su máxima defensora, dice, sin embargo, el breve comunicado compartido por la hija del actor solo ha puesto más incertidumbre de esta resolución. Durante la tarde del pasado lunes se llevó a cabo esa audiencia de apelación, por lo que comentan, la abogada del actor comparecieron ante magistrados que escucharon ambas partes, ¿ok? Y después se decía que hoy se tendría la respuesta que determinaría si Héctor salía o no de prisión, pero lo que dio a conocer Daniela es que no va a ser así. Dice, con la novedad de que la tercera sala penal se declaró incompetente para resolver la apelación. Nos van a dar otra fecha de audiencia con otra sala, o sea, otros magistrados para resolver un chiste, dice Daniela Parra en sus redes sociales. Pues lo sigue defendiendo, obviamente, ¿no? Pues lo sigue defendiendo su padre. Claro. Y lo que, al contrario de que sale, lo que quieren es hundirlo más a Alexa y Ginny Hoffman, quieren que le den más años, que no quedaron contentas. No están conformes, ¿verdad? Si no, no están conformes. Y es años y medio y quieren más.